Muy buenas a todos, seguimos con Grilla Keeper Madre mía, todo lo que tenemos Bueno, si no recuerdo mal Teníamos que hacer una misión para este Teníamos que hablar con el mercader, que al final no lo hicimos Y el caso es que he estado avanzando un poquito Y bueno, me pedían coger O sea, partes del cuerpo oscuras, ¿no? De los cadáveres que venían y demás Entonces, bueno, me he dedicado un poco a ello Porque no sabía como si era por probabilidad y demás Y aquí tengo cuatro, ¿vale? Los he estudiado ya que daban puntos azules Eso quiere decir que tenemos ya mogollón de puntos azules 369 gracias a los oscuros Vale, mi pregunta es ¿Puedo ver el blanco y el negro de las partes del cuerpo que quita cada uno? Se supone, ¿no? Con lo cual me vendría muy bien para las partes del cuerpo Pero es que claro, luego tengo muchas cosas pendientes La iglesia de momento no nos piden mejorarla más Así que no va más la cosa Ahora mismo Lo que más nos interesa es Hacer las estatuillas de De estas, de oro ¿Sabéis lo que os digo, no? Las Me saldrá el nombre Los bustos estos de oro Vale, las estatuas que nos piden A ver Esencia de oro Vale, esencia de oro también nos vendría bien Para que nos salgan más metales preciados de este tipo y de este Bueno Os voy explicando un poco más Vale, entonces La cosa es Que tú pillas un cadáver, ¿no? De 200.000 calaveras Como este Lo pones aquí Y si no sale directamente nada morado Significa que no tiene nada Ningún este oscuro Al igual que este Bueno, a este creo que ya se los he quitado Por eso está todo blanco ¿Ves? Si os fijáis está todo el cadáver blanco 3, 4, 5 Vale, los tengo aquí un poquito en reserva Porque no sé muy bien qué hacer con ellos Si enterrarlos o no enterrarlos Aquí estoy poniendo las partes normales Y aquí estoy poniendo, pues eso Las partes oscuras Entonces, cuestión Como me pide una de cada Me voy a llevar esta A ver El inquisidor nos pedía conseguir una prueba de cada ¿Vale? Entonces A ver Vamos a enseñaros esto y luego lo explico A ver He estado haciendo pruebas ya Con los embalses ¿Vale? Ya tengo de ácido Inyección de oro Inyección de plata Claro, para hacer esto Necesito oro y plata Para hacer Estos elixines ¿Vale? Haciendo estos elixines Ya me dejan hacer las pociones Entonces ya Flipa, coleguita ¿Sabes? Entonces, claro Oro y plata No estamos para gastar mucho Porque no tengo Básicamente Entonces son inyecciones Que nos van a costar Un poco Y luego con el Este oscuro ¿Ves? Puedo hacer O polvo oscuro Líquido de este No O sea, puedo hacerlo polvo O me imagino que probetas de estas Ah, pues no Solo se hace polvo Perfecto Pues ahora Vigo a hacer un pozo Sabiendo que solo se hace polvo Hacemos polvo oscurito Ahí lo tenemos Polvo mortal Y lo pongo aquí abajo Porque ahí arriba Bueno, ahí arriba Tengo, tengo, no tengo Y mientras tanto Me entretengo Polvo mortal Lo tengo Ok Aquí no lo dejé ¿No? No Vale, pues abajo Tengo que hacer más, tío Más todavía Vale Luego a su vez De la gelatina negra También he estado descomponiéndolas Y me han estado dando No sé si era A ver que me acuerde No sé si era solución mortal Me parece que era solución mortal O algo así Bueno De cada bicho que me está pillando Pues eso Me ha estado dando Bueno, algo de aquí Algo de allá Y demás Entonces Seguimos con la prioridad De conseguir dinero ¿Vale? Esto todavía lo tengo Un poquito en stand-by Por el hecho de que Necesito muchos materiales Para hacer las pociones Y demás Pero bueno Ahí vamos, ¿eh? Ya lo tenemos Ahí, ahí Está a puntito de caramelo Vale Por otro lado Necesitamos seguir haciendo Más cajas De hecho, como veis Tengo bastante más ¿Había aquí un topo o algo de eso? Ah, no Que están creciendo Vale, vale Necesitamos hacer Más plantación Para seguir haciendo Más cajas Que como veis Ahora mismo Solo tengo para hacer Una de estas Y conseguir más pasta ¿Vale? Ese es el pequeño resumen Así un poco De todo esto Entonces Esto lo he cogido Para venderlo Incluso el vino Puede que también Las hamburguesas Para lo de lo quirúrgico Que lo necesitaba Y la verdad Es que estoy por ¿Cuánto dinero tengo? Bueno, mira Tres de oro Hasta doce, ¿sabéis? O sea, flipar Vamos a recoger Un poco más de cosecha Mientras es de noche Dormimos Y nos vamos a ver El inquisidor A ver qué nos cuenta A ver Me he cogido Aquí Ya me llevo Las semillas Perfecto Y las cuchufletas Estas No tendré de esto ¿Sabes? No tendré de esto Lo bueno es que Al plantar Lo mismo En el mismo sitio Va todo súper rápido Así que Cogemos de aquí Cogemos de allá Tenemos para hacer Más cajas A ver lo que me deja dejar Tendría que hacerme Al menos un huequito Más en el inventario Macho Vería que estamos aquí Vale Una recogida Una recogida A ver lo que nos deja dejar aquí Que será poco y nada O no, eso no Guapa Todas para mí Todas para mí 30 No está mal De cada hilera Me dan 30 La dejamos por aquí La tenemos para hacer Un par de cajas más Una por aquí Y necesito clavos Ok Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a aprovechar Como es de día No voy a dormir Y nos vamos a ir del tirón A hablar con él No las tengo en el inventario Todo sea que me diga Tráemelas ¿Sabes? Necesito la prueba Bueno, mientras van subiendo Voy llevando esto para allá Venga, sí Perfecto Me la he colocado Aguantamos hasta el final ¿Sabes que sí? Aguanta Ahí lo tenemos Vale Ok Pues dejamos las dos cajas Y vamos a verle Ahí tengo pastita guardada ¿Eh? De la última venta Venga Pillamos la pasta 55 moneditas Ya ves Cada semana consigo Al menos uno de oro Siempre y cuando lleve Las cinco cajas A ver Vamos a ver Que nos cuenta ahora El muchacho este Quiero también acabar Un poco la cueva La cueva esa La más borrilla Esa que nos quedan Cinco niveles Creo Pues también me gustaría Acabarla Así por lo menos Ver todos los tipos de bicho Ver todo lo que hay Pues si necesitamos algo Saber a qué nivel Ir a buscarlo Y este A ver qué nos cuenta Dale Dale un fragmento De prueba oscura Vale Efectivamente Necesito Tenerlos en el inventario Me lo imaginaba Pero Vale Tenemos que hacer Dos cosas Una es hueco Puedo dejar Las hamburguesas Y necesito dejar Otra cosa más Mira qué suerte Las zanahorias Vale Ahora sí Con las Bueno quizá hubiese sido Más rápido por otro lado Nada menos vuelta Pero bueno Vale Pues nada Vamos a coger las muestras Una de cada Se las entregamos Y a ver Qué nos dice el paguato Vamos a darle un verde Para que haga ahí Incineración a tope Menudo crack A ver Pa 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 Lo tenemos Venga Salimos por aquí Y del tirón Vamos a verle Aunque quizá Por arriba Hubiera sido Más rápido ¿No? Vamos a ir por aquí Arriba A ver Si por aquí Tardamos menos Bueno Yo ya no sé Qué más Nos va a pedir El colega este Macho Es impresionante Si ya le conseguimos Incineración gratuita Porque sí Licencia ya Para seguir incinerando Esto ya va a ser la leche Venga Aquí estoy Crack Te lo doy Te lo doy Te lo llevas Qué bien Que hemos reunido Suficientes pruebas Les enseñaré Estos órganos Malditos Malditos al rey Vale Un historietero ¿No? Pondremos la ciudad Patas arriba En busca de herejes Ya Tenemos a un 90 Ya ¿Eh? Bueno Pues nada Pondremos la ciudad Patas arriba Me voy a cargar A todo cristo Bueno Bueno Mientras que yo saque pasta La cosa va bien Ahí Madre Bueno Aquí sigo con mis Viñedos Tengo Para llevarme No Fantástico Venga Vamos para allá Vale Vale Iba a decir Voy a vaciar el inventario Pero no Voy a hacer una cosa Voy a coger lo que he dejado Que bien Bueno Deja las hamburguesas Que aquí realmente Tampoco están tan mal Dejo los palos Voy a dejar la historia Las zanahorias Tampoco están mal ahí Vale Vamos a dejar la historia Nos vamos a llevar Otro par de cajas más Al Allí al mercado Ahora que es de noche Y así aprovechamos Hacemos un viaje Bien aprovechadito Y vamos a buscar A ver al del cincel A ver que tal le va A ver si Me deja Venderle algo más de madera Y para eso Vamos a coger Una prueba Que si me deja Porque es que ya Estaba saturado de madera El chaval ¿Sabes? Era en plan No me des más madera Por Dios Santo Y para eso Necesito un par de troncos Uno por aquí Y epa Y otro por aquí Hacemos dos zoquetes Lo convertimos en leños No sé si me va a poder llevar Todo ¿Me da punto azul esto? O ha sido una imaginación mía Que como está el pantalón aquí También ya ha botado por aquí Me ha dado la sensación De que nos daba un puntito azul He flipado por un momento Venga Dale duro Dale duro Vale Ahí lo tenemos Ok Yo ahora sí que voy a dormir Porque total Prisa no tenemos Vale A ver un poquito de agua Tengo la garganta Ahí está Vale Bueno Me siento renovado Porque seamos unos crases Venga Dale duro ahí Dale duro ahí Ahí, ahí Venga Más Otra hilera Va Lo tenemos Plantaciones rápidas Última hilera Ya está Soy mil y el niño ya Haciendo esto Bueno Entonces Ponemos esto por aquí Esto por aquí Que no entra más Cogemos las semillas No nos entran más semillas Así que voy a tope Voy a tope A ver Los residuos Más residuos por aquí Venga Las últimas semillitas Como voy con el inventario Tan sumamente metado A ver si puedo vender cosas ahora Que no sería de gran ayuda Y eso por aquí Entonces A ver Dos cajas más Va Venga Dale Ahí que necesitamos clavos 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 Por Dios Clavos Clavos Tráete los clavos Clavos Marchando una clavito Esto ahí Marchando una clavitos Ocho clavos Dieciséis clavos Más vale que sos sobre Que no quepa falte Venga Oh por Dios Clavos Necesitamos clavos Cajas Me tiro el día Haciendo Cajas Y todo Para conseguir Mucha pasta Que se han sobrado Y a la madera Y a la madera Pero podéis dejar de pedir cosas Y la madera tengo que cortar algún árbol Es que no paran de pedir cosas tío Es increíble Venga Hombre Vale Para arriba Oh Y para la derecha Uno por aquí Otro por aquí Voy a coger este Lo metemos Eso es Esa es la buena Esa es la buena Venga Dieciséis Dieciocho A un rato largo Está bien Venga Bajamos Para abajo Y subimos Para arriba Deja la cortechuela Y hacemos Otra Ay perdón Quieto Quieto No hagas más Nos vamos a llevar Esta Vale Vamos a hacer este viaje Voy a intentar venderlo Del inventario Echamos un vistazo A como va El de los cinceles De oro Y con la misma Y con la misma Nos metemos A ver si nos da Para hacer A ver si nos da A ver si nos da para hacer Un par de nivelillos Hasta el día Que venga El mercader Y vamos a hablar Con el mercader A ver que nos cuenta Esa es la historia Luego a ver Que es lo que hacemos Aquí muchacho Aquí muchacho Te digo yo Lo que te gusta Jugar con las cajas Aquí Hay lo que te gusta Jugar a ti con las cajas Vale Por aquí Por aquí Y para adentro Vale Así de esta manera Ya solo me falta Venir una O sea Traer una Y el día que vencamos A ver al mercader La traemos Ok Vale Ahora hay que subir Para arriba Y se nos hace De noche Que bien Que guay De bandai Bueno Vamos a cobrar Aquí Las cosas Que son de cobrar Como estas 10 de oro Más por un lado Uff Te vendo estas Ojo Me da un Uy Pues me da pasta Con esto Con el vino Me da pasta El colega Aquí con el vino A ver 26 Pues mira Chico Hay que conseguir Olo debajo De las piedras Si tengo que esquilmar Te esquilmo Si tengo que vender El vino Lo vendo Así soy yo Eh La de izquierda Subimos Para arriba Bueno Claro Pero es que No va a estar Bueno Vamos a hacer la prueba Por si estuviese Que va a ser Que no Pero lo intentamos Va Venga Dime que estás ahí Mira lo Mira lo Que está ahí En la roca Loco ¿Ves? No me da pasta Es que mira Todo lo que le he vendido Loco Voy a tener que Comprarte cosas Pero es que No quiero Comprarte cosas Y no me vas a dejar Venderte otra cosa Tenemos un problema Tú y yo Tenemos un problema Tú y yo No quiero Comprarte nada Y necesito Que me vendas Esto Cori 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 Tú y yo Tú y yo Cori Cori Es que necesito Mucha pasta Si no le compraba La piedra Para que me lo diera ¿Sabes? Y tú Que estás despierto ¿Te puedo vender También esto? Si verdad Pues venga A ti Vale Bueno Pues de acuerdo Pues nos vamos Vamos a echar Un vistazo al herrero Si está el herrero Mira a ver Cuanta pasta tiene Para venderle Más cosas Este si que tiene Pinta Está dormido Si Correcta Pues nos vamos Madre mía Cómo estoy Chico Bueno Vale A ver ¿Qué tengo aquí? Más vino Y 10 de vino Perfecto Vale Esto por un lado No sé Que llevarme De comida Tendré que hacer Es que llevo 12 Y a lo mejor 12 son pocas Y necesito Miel Ojito Que no tengo Miel Bueno Vamos a tirar Con esto A ver hasta Donde llegamos Bueno Vamos a dormir Primero Dormimos Hacemos la misa Y a ver si con un poco de suerte Para un nivel o 2 Nos da para hacer Y luego nos vamos a hablar Con el comercial Que después de hablar Con el comercial También podemos volver Cuidado Vale Te sientes súper renovado Nos vamos A la iglesia Vamos a dar Nuestro sermóncito Habitual Y lo del pincel Ya veremos A ver cómo Me la apaño Si no Intento A lo mejor Hacerlas Con la probabilidad De que no salga De oro Bueno No lo sé No lo sé Está complicada La cosa Bueno Aquí tenemos Nuestra misita Dame fe Dame fe Quiero darme la guita Soltad la pasta Cabrones Voy a como marchar Van como punta de flecha Y luego Hay todo Madre mía Ay, ay, ay Quede fe Quede fe Así, así Así Pa, 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 pa Como me gusta esto Otras 18 moneditas Madre mía Madre mía Loco 18 moneditas Para la saca Para la muchaca Bueno ¿Qué tengo en el inventario? Esto no he mirado Si podía venderlo ¿No? Bueno ¿Qué se va a hacer? ¿Se puede usar? A una humana Lo destruyo A lo loco Me voy para la mamorra Venga Que no da tiempo Hacer un par de nivelungos Tengo espada Tengo cosas Y cosas de llevar ¿No? Tengo la espada Tengo la pechera No tengo la super espada Pero bueno Nivel 10 Ha sonado chungo ¿Eh? Ha sonado chungo Ahí Cogiendo chatarra Vamos a ver No lo quiero No lo quiero Y el resto Ya veremos Si lo quiero El vino Está puesto Este Hay que ponerlo aquí Uy La hidromiel Es verdad Que la hidromiel Se supone Que no se puede vender A menos el tabernero No me la compraba Ojo Las naranjitas Las que Os llevo buscando 17 siglos Ya ves Tiene que esperar Al nivel 10 ¿Sabes? Flipa Venga Vamos Voy a Ojo Ven aquí Ven aquí Son muchos Son muchos No No le pego al aire Va 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 Has fallado Justo hay tibio Vale Lo tengo Pa 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 Me gustaría Que me diesen Oro Madre mía Lo que he tenido que beber Si me dan oro Y plata Y cosas de esas La verdad es que está bastante bien Luego ha sido el inventario Oro y plata Me vienen muy bien Y diamante Ya ni te cuento Venga Venga a ver ¿Por qué dejo que me dan Hay plata 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 Esa es la buena Y una poción Vale Vamos a empezar Esto te Líquido Los clavos Me los quedo Por si acaso Esto no lo quiero Vale Y una poción ¿Está bien? Vale Plata Esto fuera Ahí lo tenemos Así va bien la cosa Así sí En la mazmorrini Vale A ver Lo que tal Vale Facilillo Vale 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 ¿Puedo quitarme Las alas de murciélago? Oye La hidromiel está curada Bueno Da más energía Que curar Vale Y Hombre ¿Clavos tengo? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es? Ven aquí Va Con papi Ven aquí Con papi Vale Una zona limpia Vamos a la siguiente Todo por aquí El arriba Justo a la derecha Eso es Venga Si Yo creo que nos da tiempo A este nivel Y nos queda vino Para el siguiente Con un poco de suerte A ver si no me tocan mucho Tiene que tirar los clavos Para coger eso Pues eso Esperar Y si me quitan mucho daño Ahora Tomarme la poción Y así La gastamos Del tirón Ahora hago así Me tomo la poción Fantástico Tengo un hueco Para esto Eso es lo bueno Eso es lo bueno Venga Venga Seguimos Vamos con el vinito tope Ojo Explora ya todo Ojito Sierpe Que para pasar De nivel 10 Tengo que preguntarte Colega Sierpe Esto no me lo esperaba Loco Pero bueno Sierpe La mazmorriña Corriña Vale 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 Por aquí Nada Esto ya está Visto Para sentencia Una llave A ver Tengo una llave Desde hace bastante tiempo Ah mira Esto no está limpio Vale Otra poción Guay Madre mía Como he enchufado ya Cansancio se apodera De mi A ver Si puedo separar La poción No puedo separarla Bueno da igual Ahí se queda Para cuando la necesite O sea que tengo que preguntarle A Sierpe Por una llave Y el caso es que yo tengo Una llave Desde hace Ni se sabe Pero bueno Le preguntaremos Oye Nunca se sabe Y esto ya estaba hecho Así que tengo que volver Al principio Vale Mira Pues me alegro Me alegro Haber podido entrar En 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 lo que viene a ser En la izquierda A ver Que veo una lucecilla ahí En la izquierda Vale Ah no Pues si Era aquí Me alegro Haber podido entrar Aquí macho Porque así sé Que necesito Hablar con Sierpe Con lo cual Ahora podemos ir A descansar Tranquilamente Y tenemos que llevar Una caja Más allí Vale De momento Vamos a descansar Que no lo hemos merecido Madre mía Que nos hemos liado abajo Bueno Es verdad Antes de descansar Voy a soltar Todo esto Toda la mugger Que llevo Que si no Luego pasa lo que pasa A ver Tú por aquí Tú por allí Y esto no está Por ningún lado Había telarañas Ahí O es cosa Sí Había telarañas Ah ya las he dejado Titiri Tiritiri Vale Y aquí abajo Dejo esto Dejo los naranjas Hay que estudiarlos Y te dan rojos Ok Los clavos Los tengo arriba La plata Me serviría Para hacer pociones Y poco más Vale Bueno Vamos a ver Que podridillo Podridillo Vale Ahora sí Vamos a dormir Con tal acabe Tranquilidad del mundo A la cama Se me resaca La garganta A ver si me curo Ya del todo Que esto No es normal Vale Tenemos que llevar Una caja más Entonces vamos a llevarla Ahora Para que no se nos vaya La almendra La tenemos ya allí Ay los clavos Voy a dejar los clavos Los clavos Por el amor De clavos Ah Clavos Yo sé que tengo más clavos No tengo más clavos Vale Lo sacamos de aquí Lo dejamos por aquí Clavos Y la Bueno y la plata La voy a dejar en su sitio Que para eso Tiene un sitio La plata ¿Sabes? Es aquí Pues no me acuerdo Si era aquí Era aquí o aquí Ahí te dejamos Y quiero recordar A ver Porque yo soy así ¿Sabes? Yo soy así Y así seguiré Y esto era Ah no era aquí ¿No? Si siempre tiene que ser aquí Esto no Esto tampoco Esta Ingeniero Vale Tenía que aprender Ingeniero Entonces Una de las cosas Que vamos a aprender Vamos a ir gastando Algunos puntitos Ingeniería Vale Y si damos el sermón De día 60 Para garantizar La situación Trabajo duro Escritorio Escritorio 2 Bueno De momento Desbloqueamos eso ¿Vale? Mira Si aprendo esto También me da Me da cosas guays ¿Y esto qué? 75 Venga Voy a dejar Todo esto ya hecho Del tirón Es que Uf No sé Tío Me hubo cuesta un montón Conseguir los puntos azulitos Nah Lo dejamos ahí De momento Vale Yo creo que de momento Por aquí Vale Vamos a ver Entonces Ahora Una cajita más Vale Que me descentro Escucha el telefonillo Y me descentro Vale A ver Una por aquí Vale Me la llevo Y vamos con el teletransporte ¿No? Para que vamos a andar aquí Lo tengo Seré gilipollas Nada hombre Un paseo de gratis Dulce hogar meído ¿Sabes? Es que no espero a nadie Al llamo al telefonillo Me raya mogollón Pero bueno Son cosas que pasan Madre mía ¿Cuándo serás mía? Bueno El caso Va a pasar la noche Va a pasar rápida Vamos a dejar esto Le vendemos 5 cajas Conseguimos 55 ¿Cuánta pasta tengo ya? 4 con 37 El camino de los 12 se acerca Madre mía Lo que me está costando Llegar a 12 de oro Ni os lo imagináis Y todo esto Porque he ido comprando Libros y libros y libros Para tener puntitos azules ¿Sabes? No es por otra cosa O sea No es por otra cosa Lo que yo no sé Si por ejemplo Traigo más folletos Me aumentará el Nah No creo Estar hecho a posta Para que no haganes tanta pasta Y te cueste Media vida Vale Quería vender yo A ti no te lo puedo vender Porque si no Yo te lo hubiese vendido Me hubiese dado cuenta No te lo puedo vender Ok ¿Tú tienes algo que decirme? Nada ¿No? Las preguntas Nada Y... ¿Comercial? Ojo Si hago Joyas ¿Me las compras? El perfume me da igual Pero si En la mesa de la iglesia ¿Sabes? Agüita con el perfumita Pero la verdad es que Si hago joyas Mira Voy a aprovechar Que estoy por aquí Y quiero ir a ver Al que no Al... Va Hay que ir donde el fuerte Al tío de la izquierda Que nos vendía las espadas Y demás Quiero ver por un momento Por un casual Si nos dice algo más Ese hombre o no De quien puede ser su capitán O donde está O a lo que se dedica Para ver si puedo desbloquear Las misiones Del otro Que estáis jugando a los dados Tío Pero que es que no Pero que es que no A ver Vamos por aquí Comercia solo ¿No? Muy bien 1,50 Aún no me gasto 1,50 Ahora Ni loco ¿Y tú qué vendes? O sea ¿Qué compras? Espada de metal Con gema Espada de metal Y tienes 19 de oro Me puedo hacer Un montón de espadas De metal ¿No? Uf Como se me desbloqueé Espadas de metal Ok Vale Pues Espadas de metal A saco ¿Y tú crack? ¿Quién era? Ah, el de Irse Hablo contigo Irse Muy bien Bueno Pues la cosa es la siguiente ¿Puedo hacer un par de espadas de metal? Dos Tres Cuatro E ir a vendérselas ¿No? A ver Dulce hogar Ahora sí La espadita buena Aquí no Pues el yuke Espada de acero Fu 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 Lingotes de acero Lingotes de acero Vale Y para las joyas Que necesitaba El oro ¿No? Para hacer El oro Para hacer los cacharros estos Vale Pues Solo tengo para hacer una Tengo que hacer más A ver ¿Qué me requerías tú? Para hacer más piezas Más bolis de cerámica Y para los bolis de cerámica Vale Tengo Venga A hacer bolis Lo tenemos Vamos Pues no estoy haciendo bolis Loco Venga Son bolis Vamos ahí Boles a saco Dale a los bolis Vale Lo tenemos Ahora Piezas a saco Vale Seis piezas Vamos a guardar aquí los polis No aquí no en el otro Vale Por ahí Y ahora Ahora En el café capuchino Nos vamos a ir con el mercader Así Sin descansar ni nada No podemos Vamos a irnos por el atajo Venga El tirón Por el atajo Ah es que tengo que llevarle yo Vale Vale Me he acordado Me he acordado Madre mía Que me he acordado Vale Vamos a hacernos ricos Venga Vamos por aquí abajo Aquí vino No tengo más Voy a dejar haciendo más vino Venga Si sale de plata Lo vendo Si Si sale de oro Lo guardo Y así vamos haciendo más pasta Más pasta Más pasta Hay que hacer mucha pasta Mucha pasta Todo hasta conseguir 12 de oro Ah Me saco Venga Vamos Arriba Ya estamos aquí Que pasa crack Que sonrisilla Ja 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 Colega Todo ha salido tal y como predije A ver Que ha pasado El puesto es mío Aunque todavía hay gente Que no me Que no está nada contenta Con mi nombramiento Puede llegar a cosas de Pero esto ya lo vimos ¿No? Una ceremonia Luciendo La guardia del rey La cocina Bla 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 Pero si esto es lo de antes Loco Pero loco Que esto es lo de siempre ¿Qué me estás contando? Anda Suéltame Uno de oro Loco Uno de oro Vale Dame uno de oro Y si te vendo el vino De oro Once solo Vale Y a ti te puedo vender Comidas ¿No? Por lo que veo Calidad oro Comidas de todo tipo Te voy a sacar la pasta Por los ojos A cocinar Rápidamente Va Lo que sea De oro Eh bueno A subar no Porque la estoy haciendo Ah pero esta es marrón Esta no es Tarta tampoco Aquí aquí Estas cosas Estas cosas Quiero yo Estas cosas Quiero yo Bueno aquí calabaza Ya no tengo ¿No? Así que la guardamos Calabazas No tengo Así que lo guardamos Cebolla Aquí tengo cebollita Pero esto Tarda su ratito Claro claro Vigo a hacer un pozo Esto tarda su rato Bueno Vamos a dormir Ya le hemos llevado Las cinco cajas Podemos dormir Tranquilamente Descansar Y Yo creo que Lo vamos a dejar Por aquí O espero ya Hablar con Sierpe Voy a esperar ya Hablar con Sierpe Si total Ya Perdido saldrío Venga Reloba A ver Aquí De cebolla Es que si pudiese darle Más 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 Necesito Remolacha Vale Pues otros cuatro Bueno El caso es que ya tengo que tener La pasta por allí Estos lúpulos Estos lúpulos 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 Y podíamos hacer Las espaditas Para hacer los lingotes de acero No puedo mirar aquí No puedo mirar el otro ¿Qué necesito? Grande hierro Y grafito Vale, vale Eso que puedo hacer más Cuando quiera Venga Cadíno ¿Dónde es? Aquí En que he gastado los lingotes Loco Si me llevan los de plata No los de acero Bueno No me he coscado Algo que necesitaba Y no me he coscado Ah Porque esto Claro Necesita lingotes de acero Ándale Ándale Wey Vale Necesito más hierro Ok Necesito más hierro Vale Nos vamos un momentito A la cantera Cogemos 25 de hierro Vamos a coger un poquito Más de aquí Y aprovechamos ya Hasta que pase el día Y aparezca Sirpe Mira, pero no pares Sigue dándole, tío ¿Por qué paras? Claro, dale, Duray Venga Al piquito Al buen piquito Dale Dale, pibe Dale Y si me sacas plata Has triunfado Si me sacas plata Has triunfado Amigo Ahí Otro más Esa es la huella Si me sacaras oro Tampoco me iba a quejar ¿Eh? Que ando bastante escasito de oro Vamos ahí Último pedrusco Y esto era aquí, ¿verdad? Sí Venga, y nos vamos a llevar Un poquito de hierro Que andamos carinos El último Perfecto Aquí no hay que llevarse nada más Bueno, aquí tengo Treinta licotes Que también te digo Que no nos viene mal Ahora tengo dos opciones Puedo No, pero vamos a ir caminando Podría dormir Descansar un poco Pero realmente No me interesa Que pase tan rápido El día Necesitamos tiempo Para llegar a donde sirpe Así que nos damos Un paseito andando Que no pasa nada Al fin y al cabo Se hace todo esto cortito Vamos por aquí Y cogemos miel Que necesitábamos Con lo cual Nos sale perfecto La jugada A mí el pago Ahí lo tenemos Y había otro árbol aquí ¿Verdad? No muy lejos Este Cogemos miel de silla Uy, otro poquito Ojo, que eso sí Lo quiero llevar A tomar por saco Las abejas Vamos Importantísimas De hecho todos los días Me tendría que ir a sacar miel Solo por ver si Si tengo ya todas las abejillas Y nos hacemos un Un panalillo de esos ¿No? Te digo le Te lo digo todo Vale Lo tenemos Ojo Que es que he ido por donde No era Lo mismo La piedra está hasta allá Uy, casi Voy a llegar a la vez Que la piedra Impresionante Vale Vale Pues hay que ir a hablar Con Sierpe A ver Dejamos aquí haciendo Ojo que no tengo No, grafito No 80 Vale Entonces Ahora sí Hacemos los lingotes De hierro Y con esto creo que tendré suficiente Dejamos las tuerquecillas aquí Que cada vez nos piden más Para más cosas Dejamos el Hierraco aquí El hierro ahí La plata Aquí porque yo lo valgo Y en principio Está bien así la cosa Vale Vamos a hablar con Sierpe Ahí La comida para venderle al otro El vino para venderle a quien sea O a usarlo Sierpe hijo mío ¿Qué pasa con la llave tronco? ¿Qué pasa con la llave? No me cuentas na' No me cuentas na' En cuenta ¿Sabes algo sobre la llave Para acceder a la mazmorra De nivel 11? Esos son Conocimientos prohibidos No creo que estés listo Para oír todos mis secretos Es probable que Que adentre la mazmorra Sea tu última tarea Vale Pues nada Necesitamos el libro Necesitamos el Necronomicon Para ir desbloqueando Tareas a este tío macho Vale Pues de momento White Standby Ahí nos quedamos Paraditos Vale Pues ya está Lo dicho y hecho Hemos ido a hablar con Sierpe Está todo listo Así que con esto me despido Adiós Chao Tareas a este tío macho Tareas a este tío macho